Música Hermosas tierras extrañas Tintan de gris tu recuerdo Pero aquel que luchó por tus aguas Que nació entre tus huertos No puede olvidar el cierzo No puede olvidar el cierzo No puede olvidar el cierzo Verdes llanuras y granjas Nos traen las lluvias de mayo Pero aquel que subió tus montañas Que vivió en tu regazo Jamás olvida el moncayo Jamás olvida el moncayo Jamás olvida el moncayo Quiso el otoño ocultarte Con rojos, pardos y negros Pero aquel que consigue anhelarte Que te lleva en su sueño Nunca olvida los monegros Nunca olvida los monegros Nunca olvida los monegros ¡Gracias por ver el moncayo! Grandes ríos y humedales Grandes ríos y humedales Frente a tu paisaje seco Pero aquel que corrió por tus calles Quemamó de tus pechos No olvida el rumor del Ebro No olvida el rumor del Ebro Ciudades con rascacielos Parques llenos de animales Pero aquel que cultiva tus suelos Tus riberas, tus valles Nunca olvida tus frutales 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!